Es la primera escuela para educación especial de Burullaco y es muy claro el gobernador con lo que nos pide todos los niños tucumanos deben estar en la escuela y cuando decimos todos los niños tucumanos decimos absolutamente todos los niños tucumanos esta escuela es quizás como ninguna otra un acto de amor, se respira, se respira amor, se respira dedicación y se respira el compromiso quiero destacar también el compromiso del intendente Jorge Leal en comprometer su apoyo para lo que es el traslado de la escuela a la casa y de la casa a la escuela Y si, la verdad, como no emocionarse con la escuela que hacía tanto falta para Burullaco y no solo para Burullaco, para todo el departamento y la verdad que es una emoción enorme porque se necesitaba esta escuela y bueno, gracias a Dios, con la gestión de mi padre y con fondos nacionales se pudo hacer esta escuela y llega a fin de poder inaugurarla Una obra de gran calidad, realmente es la única escuela especial en la provincia con este diseño y realmente cubre todas las necesidades que requiere una escuela especial con salones amplios, seguros, espacios para los grados bien iluminados, con buena ventilación y también para los talleres pensando en una proyección de que en algún momento esta escuela pueda funcionar en un turno la educación inicial y primaria y en el otro turno la educación secundaria como lo están haciendo todas las escuelas especiales de la provincia Yo creo que como educadora es un orgullo tener una escuela y con una escuela especial más grande porque muchas veces nos olvidamos de estos chicos de los chicos con discapacidad Los derechos deben estar al alcance de la gente y la educación es un derecho Ahora, para que un derecho se pueda cumplir debe estar la oportunidad de cumplirlo y lo que hace esta escuela es que hace efectivamente que ese derecho se pueda cumplir y que decenas de papás y mamás puedan contar con una escuela especial en donde puedan llevar a sus hijos ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!